Hoy designamos la presidencia y la secretaría, quedó en la presidencia la diputada Paula Celaya del Radicalismo y en la secretaría, quien les habla, Laura Chazarreta, y en esta primera reunión pudimos intercambiar, digamos, las prioridades que debe tener esta comisión entre la necesidad de poder centralizar todos los proyectos de género y poder, todos los proyectos de género que están en la legislatura, pero también la importancia de la participación y la apropiación de esta comisión, tanto de las diferentes áreas de mujeres de los departamentos, de la dirección de mujeres de la provincia, todos los organismos que tienen cierta competencia en el cumplimiento y en garantizar los derechos de las mujeres, diversidades, personas con discapacidad, digo la interseccionalidad, niños y niñas, personas adultas, las mujeres del campo, poder pensar en políticas en términos de la reforma judicial feminista, pensar en políticas de igualdad y no en políticas de emergencia. O sea, las mujeres y las diversidades no tenemos por qué vivir situaciones de violencia, sino que tenemos que poder hacer el ejercicio de nuestra ciudadanía para que no, directamente evitemos las violencias, los femicidios y también es importante que podamos generar dictámenes y pedidos de informe a los organismos que de una u otra manera no cumplen con las leyes nacionales como la 26.485 o con las convenciones, tratados internacionales de Belén do Pará, de CEDAUN, o sea, que creemos que es muy importante la participación también de organizaciones del Ni Una Menos y todos los espacios que realmente vienen a ser un trabajo y hay un compromiso y una responsabilidad por poder terminar con el patriarcado, con las estructuras tan opresoras.